¡Hola Majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Ruiz. Yo soy Mr. Ruiz y hoy estamos en un nuevo gran desafío, en un nuevo mazo ganador de desafíos, en un mazo especial. Un mazo que estamos viendo, que ya lo vimos ayer en el torneo, Brian se prestó, por supuesto, tiene más tiempo y más habilidad a hacer las 12 para poder explicarlo, aunque bien es cierto que yo ya estoy en proceso de hacer el gran desafío con este mazo. Un mazo rápido, un mazo muy barato, un mazo de 3.1 de elixir, que se compone de golem de hielo, mega esbirro, arqueras, zap, globo, esqueletitos, lápida y hielo. Es un mazo de 3.1, cicla muy rápido, tal vez pueda funcionar muy bien en el desafío de doble elixir del viernes. Yo lo voy a intentar utilizar con este mazo. Ya en su día, en el anterior, funcionaban muy bien los mazos rápidos porque se ciclaban a todo medir rápidamente, con lo cual lo voy a probar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a haceros estos vídeos de una manera diferente, así que lo que vamos a empezar a ver desde ya, primero, es cómo hacer este mazo combos en ataque, ¿vale? Y sin más, ya lo estamos viendo. Al final, realmente, lógicamente, este es un mazo de control, realmente. Es un mazo donde al final el globo es la carta determinante, la carta que va a hacer la corona, ¿vale? Y al final el resto es para defensa, el hielo, lógicamente, para acompañar combos. Pues ahí lo habéis visto, el hielo con el globo, por ejemplo, para enfriar esa tropa que va a defender. El combo más clásico es este, es el de golem de hielo con globo y luego, realmente, pues, si podemos o si necesitamos echarle el hielo, se le va a poder echar porque al final 2 y 5, 7 y 4, 11. Es decir, 11 de elixir, tenemos el combo perfecto que es golem de hielo, globo y hielo. Así que, bueno, si no es necesario, como en este caso, donde realmente el globo va a llegar tranquilo, pues no se le echa el hielo. Ahí tenéis una carta o un buen combo. Fijaros, en este final realmente utilizaremos las tropas también que salen de atrás. Por ejemplo, este megasbirro que sale de atrás, lógicamente, te da tiempo a cargar ese elixir para sacar el golem y para sacar el globo. Ahí está ese hielo que para los esbirros, para que los megasbirros de atrás le vayan dando. Y, bueno, pues, en cada push quitar 1.000, 1.200, 1.300 de vida, pues, a la torre estará muy bien. Ya os digo, el combo clásico es este, golem de hielo, globo y hielo para lo que nos salga. Y, fijaros, en este caso, antes había hecho 1.000 de vida, pues, ahora realmente no va a llegar. Pero siempre que llegue el globo hará algo de daño. Pero, fijaros que desde el último balanceo, ¿por qué se ve ahora tan fuerte el globo? Pues, se ve tan fuerte el globo porque en el último balanceo le subieron la fuerza explosiva, ¿no? A la hora de morir, a la hora de acabar, la bomba que libera hace que sea mucho más fuerte. Con lo cual, realmente es una tropa que se empieza a ver bastante. Se está viendo con el sabueso, pero en una tropa, pues, bastante lenta, ¿vale? Con sabueso yo os traigo esta opción, que es en un mazo rápido de 3.1, ¿vale? Y que, bueno, a mí particularmente me está encantando. Y, además, dices, bueno, pues, como todos los mazos control, tienes una, dos, tres cartas para ataque. En este caso, puramente de ataque, pues, puede ser el globo y el hielo. Pero, bueno, aunque realmente el hielo lo podemos utilizar en un modo defensivo, en un momento dado, desesperación, donde hay que, yo qué sé, congelar muchas cosas y no tengo otra cosa. Es decir, podemos hacer, todas las cartas al final tienen su defensa. La lápida para entretener, el zap, las arqueras, el megasbirro defensivo. Es decir, en todas las 12 repeticiones creo que he visto muy pocas veces donde el megasbirro llega a darle a la torre. Una o dos, con lo cual realmente es utilizado de manera puramente defensiva. No obstante, veremos combos o veremos cómo defiende este mazo a continuación, ¿vale? Ahora mismo nos estamos centrando en los combos de ataque. Fijaros cómo llega, ahora, fijaros cómo llega este megasbirro, ahora sí, con el hielo. Y fijaros que esta partida es súper rápida, ¿vale? Le hace tres coronas súper rápido en dos push. En un minuto le hace las dos coronas a David de agua. Fijaros cómo llega, cómo destroza, son 300, casi 300 de daño el globo al explotar. Y fijaros cómo en dos push se ha hecho. Y es que al final, como llegue el globo y congeles la torre o congeles la unidad de defensa que te eche a este globo, es torre sí o sí. Y al final, pues mirad, ahí lo tenéis. Y nada, un último combo más, el combo clásico, para que lo veáis, ya os lo digo, es el golem de hielo con el megasbirro y el hielo. Así que ese es la manera de atacar con este mazo. Y defender, ¿cómo defiende? ¿Qué tal? ¿Qué tal contra sabueso? ¿Qué tal contra golem? Pues vamos a ver cómo nos podemos defender. Al final, fijaros ahí, nos atacan con un lava. Esta repetición la habéis visto en ataque, cómo atacábamos con el globo y con el hielo al dragón infernal. Pero fijaros cómo nos podemos defender, por el otro lado, del sabueso con los esbirros. Al final, el golem de hielo para entretener a esos esbirros. El megasbirro que le va a dar al otro megasbirro con zap. Y bueno, pues ahora a defendernos tranquilamente de ese sabueso con el megasbirro que aún queda vivo. Fijaros que nosotros en el otro lado le hemos hecho casi 2.000, 1.900 de daño y él ha hecho 600 solamente en este push. Ahí viene otro más, viene otra vez el sabueso. Nosotros ya hemos puesto la lápida. La lápida, ya sabéis que defensiva, de cara a distraer a las tropas. Ahora el lava y el dragón infernal se desviarán un poquito. Ahí está. Los esqueletitos también los podemos tirar para distracción a dragón infernal. Ahí está. Y bueno, pues así es como se defiende tranquilamente. Él también echa esqueletitos. Fijaros ese lava que no llega casi a tocar la torre. 200, 300 de daño como mucho habrá hecho ese lava en la torre. Con lo cual nos hemos defendido bastante bien. Y fijaros, con las tropas que han sobrado, montamos un ataque para irnos a por la torre. Así que fijaros, imprimiendo daño. Ahí está, está atacando y el golem defensivo. Pues el golem a defenderlo con lápidas para entretener, con esqueletitos. Ahí está. Y bueno, pues siempre tenemos el megasbirro, las arqueras. En fin, ahí está cómo poder defender a una tropa grande. Además, esta tropa grande, ya os digo que este mazo al final, las tropas grandes no le van mal. Porque al final realmente puedes montar un push muy rápido. Al final ellos, el golem es 8, con lo cual realmente él tira 8. Nosotros hemos tirado 8 por el lado contrario. Al final le dejas sin elixir para casi defenderse. Y aparte, pues tú tienes el hielo. Con lo cual realmente, cuando veas un golem, te tiras a la yugular, que suele funcionar bastante bien. Fijaros, ahí nos vamos a defender del golem. Doble lápida, tenemos los esqueletitos de las lápidas, tenemos las arqueras, tenemos el megasbirro. Es decir, no llega a la torre ese golem. Y con lo que queda, pues podemos montar un ataque. ¿Cómo nos defendemos con un mazo rápido o de minero con montapuercos? Pues también no hay ningún problema al final realmente. Aquí veis también de carneros, de bárbaros de élite muy rápido. Pues con el megasbirro y con la lápida nos podemos defender bastante bien y esqueletitos. Es decir, es un mazo muy completo donde tienes muchísimas cosas para defenderte. Con lo cual realmente, ¿las construcciones hacen daño al ataque? Pues hombre, te hacen que pensar, lógicamente, ¿vale? Un inferno te puede hacer un lío, tienes el zap para resetearla, tienes el hielo para enfriarla, tienes los esqueletitos para meter por delante, el golem de hielo que le hace tanqueo al globo. Es decir, que tienes soluciones para poder hacerlo, ¿vale? Aquí vemos una defensa más, en este caso contra gigante. Está muy buena contra Miguel de Royal Pepinillo. Un saludo desde aquí a la familia Royal Pepinillo. Y bueno, pues aquí tenéis doble gigante con cementerio. Y bueno, pues entre los esqueletitos, las arqueras, el megasbirro para tal y el golem en un momento dado. Podría haberlo echado ahí también para, bueno, en fin, se puede defender bastante bien. Aquí tenéis otra donde llega con todo Miguel. Le llega con todo y fijaros donde se defiende. Se defiende con los esqueletitos, con el megasbirro, con todo lo que puede. Y ahora, al acabar, se va al ataque con los esqueletitos haciendo de counter. Y con el globo se va al ataque, le echa los esbirros, los congela perfectamente junto con la lápida. Y eso quiere decir, pues, que le va a llegar y le va a hacer daño. Y le va a hacer daño, ¿de cuántos? Después de mil de daño en un push. Así que creo que es una magnífica manera de atacar y de defender. Bueno, pues sin más, ahora, una vez que hemos visto como los combos de ataque y los combos de defensa, si queréis, vemos una repetición entera de este jugador. Es la victoria número 12 contra Bielz del clan Kodein. Y bueno, pues vamos a ver qué tal lo presenta, porque fijaros que, al contrario, vemos que tiene extractor, vemos que tiene bárbaros de élite, tiene tropas, pues, muy, muy, muy fuertes, lógicamente, como el mago de eléctrico, que todavía se ve poco, tímidamente se empieza a ver. Veremos a ver esa carta, porque a mí particularmente me gusta mucho a nivel defensivo. Veremos a ver qué tal funciona. Bueno, pues ahí está, ya, Brian, haciendo el primer combo de ataque. Fijaros cómo defiende el mago eléctrico. Pues el mago eléctrico ha defendido bastante bien a ese globo que no ha llegado, o que ha llegado, pero ha hecho solamente el daño de la bomba al caer. Así que, nada, en ataque, poco también. Así que, bueno, pues nada, tablas, y seguimos esperando. Gigante con... Bueno, ahí le echa los bárbaros de élite, los esqueletitos que van a ser absorbidos por el golem de hielo, y esos bárbaros bien defendidos por Brian con la lápida. Y luego llevándoselo al otro lado con el golem de hielo. Gigante. A ver cómo lo defendemos a este con el megasbirro. Viene el megasbirro, yo creo que lo ha tirado... No, no, lo ha tirado bastante bien. Le echa el hielo, un hielo defensivo aquí para poder absorber el daño, o para poder cargarse ese gigante con los esqueletitos. Y nada, pues así está, defendiendo de momento. Pro Player Brian. Brian está defendiéndose de los invites de Bielz al principio de esta partida. Pondrá el extractor, ahí está, a generar un mazo no muy pesado, de 3.6, 3.7, a lo mejor, el que puede tener el contrario, pero, bueno, utiliza el recolector para el gigante, lógicamente para ciclar rápidamente gigante y bárbaros en cuanto pueda, ¿no? Otra vez que le hace daño, veis que si llega el globo hace mucho daño. Si no llega la bomba, pues le va quitando 400 de... 300 de vida de cada invite, casi 300, perdón, bueno, ya 300, pero bueno, de momento la partida bien igualada. Doble de elixir, y en el doble de elixir, al final, un mazo de 3.1, ¿qué pasa? Pues que cicla brutal, fijaros. Arqueritas atrás. Globo, por un lado, con golem de hielo. Vamos a ver quién llega antes, porque al final, él está echando todo por el otro lado también. Hora de defenderse, el hielo lo guarda para defenderse, le tira ahí la fireball, los esqueletitos, intentan... Y mirad, el primero que llegue va a ganar, y en este caso se está defendiendo bastante bien Brian con todo esto, con el hielo defensivo, ha tirado ya la torre. Si el globo llega a la torre, es torre, ni más, chimpún. Si llega medio entero, que pueda tirar dos bolas, dos descargas, hace torre. Así que nada, fenomenal la victoria de Brian. Brian, ahí está, quedan 10 segundos, le tira ya a bárbaros de elite a desesperada por otro lado, las arqueras los congela, para que en este tiempo, pues, se acabe. Así que, enhorabuena Brian por la victoria, y ahora, pues, vamos a abrir el cofre de las 12... Pues, de las 12... de la victoria de 12, ¿vale? Así que, vamos a ir, sin más, a abrir el cofre, y bueno, pues, venga, vamos allá. Vale, caña. 22.000 de oro, ya lo sabemos, como siempre, en estos cofres de gran desafío, 22.000 de oro, no está nada mal. Seguimos, 13 cartas, a ver qué tal, a ver si tenemos suerte. 7 magos de... Eh... bueno, pues no está mal. Chozas de duendes, 7, a ver si sale alguna legendaria. 52 arqueras, seguimos. 57 cañones, muy bien. 12 valquirias, las podrá subir, bueno, ya las podrá subir a falta de oro, bueno, queremos a ver. Golem de hielo, 12. 17 megas birros, quedan 6 cartas todavía, y quedan todavía por salir todas las épicas, así que no creo que salga aquí descargas, 163, falta además 25 recolectores, recolectores, faltan también muchas comunes, yo creo. 30 gigantes, 224 comunes, creo que faltan más. 224 comunes, vamos a ver si sale... No, ahí está, 483 bárbaros de élite, y ahora las épicas que no han salido, así que vamos a verlo, y es la... son... ¿Tornado o qué? ¿Puede ser tornado, puede ser clonación? Clonación, 11 clonaciones para Brian, no ha habido suerte, no ha habido legendaria. Así que, nada más, aquí me despido, espero que os haya gustado, decidme en comentarios si preferís así, preferís 3 partidas, yo creo que mejor así, viendo los combos de ataque, viendo cómo defender ante diversas... ante diversas tropas, ¿vale? Y luego ver alguna partidita. Si os ha gustado darle like, compartir, probarlo, es un mazo que está bastante interesante, además se puede utilizar desde... copas más bajas, así que sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos!